En reiteradas ocasiones, el gobierno de Volodymyr Zelensky ha manifestado su voluntad de exterminar el mayor número posible de rusos para ganar la guerra proxy en contra de Moscú. La posición del régimen ucraniano, recordado recientemente por el asesor del jefe de la oficina presidencial del país, Mikhail Podoliak, se debe a que odian a Rusia y perseguirán a sus ciudadanos siempre y por todas partes. Promesas cumplidas por los guerreristas de oficio que suman decenas de ataques terroristas en contra de la población civil rusa, como el cometido en la ciudad de Taganron, cuyas zonas residenciales recibieron el lanzamiento de un misil antiaéreo S-200 que dejó como saldo 16 personas heridas. Mientras la Casa Blanca se lava las manos, el Kremlin condena estas acciones por no tener ningún sentido militar y exhorta a la comunidad internacional a pronunciarse al respecto. ¿Hasta cuándo seguirán midiendo los límites de Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El Ministerio de Defensa de Rusia informó que un misil ucraniano S-200 fue detectado y derribado en el aire por sus sistemas de defensa antiaérea, cuyos restos cayeron en una zona residencial de Taganron, en la provincia de Rostov. De acuerdo al Centro Federal de Medicina de Catástrofes del Ministerio de Salud de las 16 personas heridas, 10 estaban hospitalizadas. Una presentaba estado grave y el resto estado de gravedad moderada. Minutos más tarde, el gobernador de Rostov, Vasily Golubel, indicó que las fuerzas armadas rusas repelieron un segundo ataque terrorista sobre el distrito de Azov, perpetrado también con los S-200, misiles que son modificados para atacar objetivos terrestres. Afortunadamente, en esta oportunidad, los despojos descendieron en una área desierta. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zahárova, condenó enérgicamente las acciones criminales del régimen de Quebec contra la población civil y la infraestructura pacífica y advirtió que el Kremlin se reserva el derecho de responder de manera severa. De inmediato, el gobierno estadounidense se pronunció para deslindarse del asunto asegurando, ante la opinión pública, que no alientan ni facilitan acciones militares ucranianas en territorio ruso. Así lo expresó el coordinador para comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby. Taganron es una ciudad de 250.000 habitantes que está ubicada a 50 kilómetros aproximadamente de la frontera ucraniana, específicamente en la carretera que conduce al puerto de Mariupol, liberado en mayo de 2022 de los militares nacionalistas de Kiev, gracias a las fuerzas armadas rusas que ahora controlan la zona. Desde el inicio de la Operación Especial Militar de Moscú en Kiev, varias ciudades del suroeste de Rusia han enfrentado hechos relacionados con actividades militares, al igual que las regiones fronterizas con Ucrania, especialmente Belgorov, blanco constante de bombardeos provenientes del territorio ucraniano. Ante este contexto marcado por una extrema tensión, el Kremlin se pronuncia con regularidad sobre la destrucción de drones ucranianos. El pasado 21 de julio, el Ministerio de Defensa ruso anunció que interceptó uno de estos dispositivos en Moscú. En contraposición, el ejército ruso siempre ha dejado por sentado su posición de proteger a los civiles de Ucrania, aclarando que no realizan ningún tipo de ataque con misiles, aviación y artillería en contra de sus ciudades. El Kremlin destaca que su defensa utiliza armas de alta precisión para incapacitar o neutralizar la infraestructura militar del enemigo, destruyendo objetos de defensa antiaérea, aeródromos y la aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es importante recordar que Vladimir Putin, cuando lanzó su Operación Especial Militar en Ucrania, anunció que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en la región de Donbass le solicitaron apoyo en el marco de los artículos 3 y 4 de los Acuerdos de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre Rusia y ambas repúblicas para repeler la agresión ucraniana que comenzó en 2014 tras el derrocamiento del presidente prorruso Viktor Yanukovych. El 23 de febrero de 2022, un día antes del inicio de la guerra, los líderes de Donetsk y Lugansk, Denis Pujilin y Leonid Pasechnik, respectivamente, dijeron que el gobierno de Zelensky estaba atacando en la población civil y temía por un desastre humanitario. En respuesta, Putin se comprometió a desmilitarizar y desnasificar Ucrania y llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia. Para la experta en relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sandra Canetti, Rusia ha mantenido una postura defensiva más que ofensiva no solo frente a Ucrania, sino también ante el embate occidental, proveniente principalmente de Estados Unidos y al Reino Unido. En una publicación de Sputnik del pasado 18 de julio, la analista refirió que, ante los constantes ataques terroristas de Ucrania, cualquier tipo de represalia por parte de Moscú estará justificada porque ya no se trata de una ofrenda militar, sino de agresiones directas en contra de la población civil. Para la fecha, el ex embajador de Venezuela en Chipre, Ángel Rafael Tortolero Leal, opinó para RT que las fuerzas ucranianas atacan la infraestructura civil rusa por miedo a una confrontación directa en el frente de batalla, donde claramente saben que están perdidos. Solo hay un plan, el avance más bruto con la matanza máxima de rusos en este camino, amenazó el asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Mijail Podoryak, durante un telemaratón reseñado por RT. No es la primera vez que funcionarios del gobierno ucraniano emiten este tipo de comentarios. El jefe de inteligencia militar del país, Kirill Budanov, admitió que Zelensky estaba detrás de los ataques en contra de varias personas públicas de Rusia. «Hemos alcanzado a muchos», expresó Budanov para entonces, mientras días antes había enfatizado que su nación seguiría matando rusos en cualquier parte del mundo hasta la victoria completa de Ucrania, afirmando que este hecho, calificado por Rusia como terrorismo, para ello es liberación. Para Rusia, todos estos comentarios atroces justifican la acertada decisión del país de enfrentarse a Ucrania para proteger a los ciudadanos víctimas del terrorismo de Estado, financiado por el gobierno estadounidense y la Unión Europea que pretenden seguir vendiendo, con el apoyo de sus corporaciones mediáticas, la falsa imagen de un Zelensky, defensor de los derechos humanos. ¿Cuándo se impondrá el derecho internacional por encima de los intereses económicos y geopolíticos de la Casa Blanca y sus lacayos? Al parecer, nunca, pues mientras Ucrania hace y deshace, Rusia continúa alzando su voz en defensa de su soberanía. Los ideales de libertad son importantes cuando se está creando un nuevo orden mundial multipolar de verdad. La época de hegemonía de un Estado o un grupo de Estados se está convirtiendo en cosa del pasado, así reflexionó Putin en la cumbre Rusia-África. ¿Se verá pronto una resolución del conflicto? Posiblemente no, según el investigador invitado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Matthew Droin, quien dijo para Euronews que la guerra llegó para quedarse al menos en un futuro inmediato. Ucrania afirma que solamente hay dos salidas, la victoria de la nación en el campo de batalla y la decisión voluntaria de Rusia de salir de su territorio. Entretanto, el Kremlin mantiene que todo acabará cuando Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, saquen sus garras de la región y respeten su autodeterminación. ¿Desean sentarse en la mesa de diálogo sin intervencionismo? ¿Los amos de Zelensky darán su brazo a torcer? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande